No puedo explicar qué pasó, solo puedo decirte que no funcionó No fue tuya la culpa, fue de los dos por ser tan caprichosos No fue tuya la culpa, fue de los dos por ser tan caprichosos No fue tuya la culpa, fue de los dos por ser tan caprichosos No fue tuya la culpa, fue de los dos por ser tan caprichosos No fue tuya la culpa, fue de los dos por ser tan caprichosos